¿Nunca se preguntaron de qué club es hincha Naruto? Yo me lo pregunté en el día de hoy y creo que encontré la respuesta. ¿Mangas de volutos cómo andan? No, no me confundí en el título del video. De esto vamos a hablar hoy. Y es que más que una teoría es una realidad. O sea, no tengo pruebas pero tampoco dudas de que Naruto es hincha de boca. El gran y poderoso Bokita, el club del que soy hincha y del que también Naruto es. No, no se piensen que este video es una joda o una parodia. Es una certeza. Estuve investigando, estuve analizando y llegué a la conclusión de que Naruto es hincha del club más grande de América y de uno de los más grandes del mundo. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creo que Naruto es hincha de Bokita? Bueno, se lo voy a comentar a continuación. Como dije, hice ciertas investigaciones, seguí ciertos patrones y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que Naruto es fanático del fútbol y que es fanático de Boca. A continuación, paso a nombrarles paso a paso las pruebas que encontré para descifrar esto. Primero y principal, Naruto es el protagonista, al igual que Boca es protagonista en el fútbol argentino. Es el personaje más importante en su historia, en la historia de Naruto. Al igual que Boca es el equipo más importante de la Liga Argentina y de América. Eso como punto principal. Después vamos a hablar de los colores. ¿De qué color es el cabello de Naruto? Naruto, sí, es amarillo, al igual que uno de los colores de Boca. Recordemos que Boca se viste de azul y amarillo. Naruto tiene el pelo amarillo. ¿Coincidencia? Otro aspecto podría ser la cabeza de Naruto. Mejor dicho, el pelo de Naruto. Y no hablo de su color, sino de su forma. ¿Nunca se dieron cuenta? ¿Nunca se preguntaron qué forma tiene su cabeza? Y sí, como están viendo en pantalla, tiene forma de estrella. Naruto tiene cabeza de estrella. ¿A qué les suena eso? Sí, Boca, Boquita, Boque, como quieran llamarlo, tiene estrellitas en su escudo que representa títulos ganados. O sea que, ¿Naruto le hizo un homenaje al escudo de Boca? Otra evidencia de que Naruto podría ser hincha de Boca. ¿Saben ustedes cómo es? ¿Cómo dice la letra del himno de Boca? Boca es nuestro grito de amor. Boca nunca teme luchar. Boca es entusiasmo y valor. Boca Juniors a triunfar. Creo que varias de esas frases, de esas palabras, representan muy bien a Naruto. El nunca teme luchar, entusiasmo y valor. Creo que podrían ser perfectamente características de la personalidad de Naruto. Y la última prueba que pude encontrar es esta foto de Naruto con la camiseta de Boca, que realmente creo es la prueba más irrefutable de todas. A ver, no estoy dando esto como 100% cierto. Realmente es una opinión que tengo yo. Creo que a raíz de este video vieron un par de pruebas que realmente podría llegar a ser que Naruto, o sea, que demuestre que Naruto es hincha del club más grande de América, el ganador de 6 Copas Libertadores, 3 Copas del Mundo, etc. Los hinchas de River no tienen por qué ponerse mal. Seguramente varios personajes en Naruto sean hincha de River, como por ejemplo Sakura y Choichi. Realmente creo que podrían ser grandes hinchas de River. Pero bueno, nada. Hasta acá este video de investigación del día de hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Naruto podría ser hincha de Boca? ¿Será hincha de otro club? ¿Podrías llegar a ser hincha de River? Pongan todo en los comentarios. Y si les gustó este video del día de hoy, por favor denle un like. Cualquier duda o pregunta comenten, compártanlo, síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y si pueden, suscríbanse. Saludos. Saludos.